Eneatipo 6 en 2 minutos. ¿Me acompañas? El eneatipo 6 tiene la pasión por el miedo. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De una emoción o de un eneatipo de la cabeza, de la razón? Pues de las dos cosas. En realidad tiene una pasión loca por ese miedo, pero a la vez, en cuanto lo siente, lo racionaliza y entra con su cabeza en juego, ¡pum! Y empiezan todos sus mecanismos de defensa y todas sus fijaciones. Es decir, su fijación está en la seguridad. El eneatipo 5, a diferencia del 6, el 5 acordaros que estaba siempre en el amor por el conocimiento en sí mismo y sin embargo el eneatipo 6 está en el amor por el conocimiento, pero porque eso le da seguridad, le deja salir al mundo con muchísima más tranquilidad, ese mundo que le da tanto miedo y es tan peligroso y ve al otro en el enemigo y las personas son acusadoras y está como en ese conflicto con la autoridad, ¡oh! y que muchas veces le paraliza. O al revés, entra en la contrafobia. Entonces el eneatipo 6 está como en este juego entre quiero salir al mundo, pero ¿dónde está mi jefe? ¿dónde está la autoridad? ¿cómo me relaciono con ella? Quiero salir al mundo, pero al final quiero salir con la seguridad. No es como el 5 que se quiere quedar en su cueva. Él sí que quiere, pero está como en el hacer, está como en la perfección, está como en la seguridad de que todo está bien. El eneatipo 6, en general, es muy obediente. Y desde ahí, pues bueno, pues va viviendo. Es un eneatipo en general que hay bien y que parece que las cosas van más o menos normal, pero, como en todos los eneatipos, la sombra es mucho más alargada de lo que nos parece. Y el eneatipo 6, al final, pues se va cansando el mismo de tanta angustia y de tanto miedo y de tanto estar en eso, y por fin, al final dice, ¡ahí va! Y si hay otra forma de estar en la vida, y si hay otra forma de estar desde la confianza, desde la aceptación, y por ahí va un poquito el camino de sanación del 6. ¡Muchas gracias! Gracias.